Canal 6 TV Con la participación tripartita de los gobiernos municipal, estatal y federal, se inauguró el revestimiento del Dren Chimalhuacán 1, que tiene una longitud de 8.4 kilómetros y una inversión de 460 millones de pesos. Además, se supervisó el avance del revestimiento del Dren Chimalhuacán 2 y del Dren Coatepeque en su inicio, informó la alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez. Sabemos que eso tiene que ser una muestra de cuánto ha venido cambiando Chimalhuacán y de cómo es que cuando se juntan las voluntades federales, estatales y municipales, podemos avanzar mucho. Como invitado especial acudió Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua, quien se comprometió a concluir los trabajos y atender las peticiones hechas por la población, principalmente de los ejidos de Santa María, en donde habitan más de 20.000 familias. Vamos a construir dentro del río Coatepeque unos colectores que nos ayuden precisamente a conducir esta agua hacia estos trenes, tanto Chimalhuacán 1 como Chimalhuacán 2 y también vamos a construir una planta de tratamiento sobre el río Coatepeque. Por su parte, Telesforo García Carrión, dirigente del Antorchismo en Chimalhuacán, destacó la gran inversión que en las tres obras ronda los 2.400 millones de pesos en beneficio de 500.000 personas. Ese tren que iba por aquí, por las colonias arboleras, a Cuitlapilco, Marco Antonio Sosa, fundidores, pescadores, transportistas, Platel Xochiténco, Nueva Santa Cruz, ya no va a haber aguas negras a cielo abierto. Van a ir a 18 o 20 metros de profundidad. Los drenes transportarán únicamente agua de lluvia y el drenaje profundo a aguas residuales, con lo que se garantiza que ya no habrá desbordamientos e inundaciones, ni será foco infeccioso en época de calor. Informo para Canal 6, Roberto Hernández.